All right, all right, mi raza de el NC Saraya Blog, saludos a toda la gente que se está conectando, que se va a conectar, este es en un buen podcast, como les digo, aquí, este, se cortó la primera grabación, pero la segunda grabación todavía está en pie, así que si tienes chance de meterte a este audio, vamos a estar platicando con Mr. Johnny Cannon en un segundo, vamos a estar platicando con él, así que si tienes chance, cáele al blog. Cáele al podcast, ya sabes, esto se va a poner bueno, esto se va a poner chido, simplemente métete a mi blog, métete a mi audio, vamos a estar platicando con Mr. Johnny Cannon y vamos a poner música buena de Johnny Cannon en unos segundos, así que prepárate, vete poniendo este, al tiro, porque va a haber buena música, vamos a tener en realidad muchísima buena vibra, entonces es simplemente que te metas al audio, cáele al audio, vente al audio, y vamos a tener toda esta buena, buena mixtura de talentos, así que en un segundo vamos a estar platicando con Mr. Johnny Cannon, así que si eres fanático del programa, si no eres fanático del programa, te invito a escucharlo, regalamos unos 3 a 4 minutos de tu vida, vas a ver que con el tiempo te va a gustar estar aquí, la mayoría de las veces, ok, ya sabes, aquí estamos, y no nos vamos, porque somos el 1, 2, 3, del 2, 3, del MC, de colección Mr. 4x4, Revolution TV, Podcast Radio, en Friends by El Repurguero, donde ustedes lo escucharon primero, mientras tanto, los voy a dejar con este éxito, con este buen pinche éxito, que se llama, I don't give a fuck, I'm a rockstar, para ustedes chicos. Yo sé, 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 yo sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Mi amigo, tenemos esta sesión y vamos a platicar un ratito de los upcoming shows como están yendo a la banda, como está Johnny Can Pues aquí echándole verga este puro shows bien machín, bien grande apenas llegamos a Tijuana hace un mes voy a jugar en el Hotel Hard Rock Órale, chingón, chingón quiero que me platiques un poco de lo que estaban pasando ustedes, saludos al Peter Garcillo de los 40 Oncers quiero que nos cuentes de los upcoming shows que tienes ahorita para que la gente se dé cuenta de con quienes estoy platicando estoy platicando con Mr. Johnny Can un chavo que ya tiene más de 11 años aquí en la movida del rock and roll ya saben, es uno de los que sí están defendiendo el rock así que los invito a a escucharnos a escuchar este vlog espero que les guste todo lo que vamos a estar platicando saludos a mi camarada José Eduardo de Ecolecuá mañana lo voy a tener a las 10 de la noche así que hoy estás escuchando Mr. Johnny Can hoy día así que Mr. Johnny Can díganos señor amo y maestro del rock and roll qué onda wey qué qué onda qué ha pasado wey cómo están he pasado mucho carnal pues ya sabes que pues casi nos arrestaron allá en Tijuana nos dieron la cara que que traían feria que eran junior pégate un poquito más el teléfono wey sí sí dije que nos salimos de esa de allá de Tijuana este vamos a estar tocando en el Hard Rock Hotel en un par de días el viernes ¿verdad? así que toda la información la vamos a tener aquí Hard Rock Café y también estuviste tocando en el Whisky y has tocado en el House of Blues entonces qué onda wey cuál es esa experiencia wey para un artista wey de la calle wey así tú sabes lo que me refiero ¿no? un artista que que le dio madres wey al rock and roll wey y llegó a tocar desde una yardita wey hasta ya estos grandes eventos estos grandes venues también claro no se olvida de dónde llegó pues todo con ganas carnal este sí me gusta el backyard me gusta tocar con pues ahí con los muchachos ahí de de high school y todo pero fíjate que todo es en la mente y no todo eso del Whisky el Hard Rock en el House of Blues es pay to play pero mira que uno se siente bien machín bien suave tocando en esas áreas you know yo yo me arrepiento de escuchar que 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 no tocaba yo en el Whisky o sea escuchar a la gente que que me decía que no tocaba yo en el Whisky que es pay to play pero mira si tú he estado poniendo el trabajo pues you should be able to sell those tickets you know pero si no es una experiencia bien machín saludos a Leslie dice Peter Castillo claro wey o sea cualquier banda wey con dedicación y esfuerzo llega a la meta wey entonces como te digo this guy Mr. Johnny Kine la verdad brothers like he been fucking it up la verdad le ha ponido huevos a la escena y ahorita quiero que presenten tiene nuevos tiene nuevos materiales tiene una canción que se llama Foxy Spaces and I don't give a fuck I'm a rockstar y hay un pinche éxito chingón que va a tener en el futuro aquí nos lo vamos a contar hoy vamos a contar la promoción este tienes tus fechas Mr. Johnny para anunciar todo el rollo aquí si este este June 29 pues ya sabes en el pinche Hard Rock Hotel por fin la andamos haciendo este va a tocar Neurotica Mirage Foos Hoosie Royers Destroyers y los Sun Drenchers alright hey so después de ya wey hiciste todo este desmadre de tocar en House of Blues de tocar en el Whiskey ahorita ya vas a tocar en el Hard Rock Café donde más quieres ir después de aquí